Es problemática, poco maniática, peleándome es la única, tiene su táctica, la tipa es sólida, le gusta el alipa, se niega, se romántica, una lunática. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Apaga esa luz, es el actito, ponte salvaje, es el actito, si me pides más, es el actito, sin piedad, es el actito. Apaga esa luz, es el actito, ponte salvaje, es el actito, si me pides más, es el actito, sin piedad, es el actito. Dice, yo tengo una gata que le gusta el castigo, ella se vuelve loca cuando le me agresivo, cuando la cojo por el pelo la pego en la pared y le digo, que la voy a mandar pa' intensivo, ella se derrite como en tu palada de chocolate, me fascina que en la cama la machuque con el bate, me gusta que la maltrate y enzoca la empate, que la amarre y la esparate. Me encanta que me ponga como un animal, que le tape los ojos y la comercia cultural, que lo hagamos bajo las sábanas de cebra, no hay que la dome dura, dura como piedra. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Me dice caballo, arre, 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 que no le quite la ropa, que mejor se le agarre, que hay saliva en la barra y que en la cama la barre. Se transforma el cielo y la goba conmigo barre. Ella quiere que la castigue, quiere que le metan duro, duro. Ella quiere que le muerde el pello, quiere que le pegue, que le falte el muro. Quiere el nóstico y caliente. Caliente, la piscina en el ámbligo, a lo prehistórico y grotesco como cavernícola. Dale pa' abajo, quiero verle ejercitando la mandíbula. Yo soy el índice que le des up a tu película. Eso parece calícola. Es problemática, poco magnática, peleándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida, le gusta el alipa, se miga, se romántica, una lunática. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Apare esa luz, es el actitud. Ponte salvaje, es el actitud. Si me pides más, Es el actitud Sin piedad Es el actitud Apaga esa luz Es el actitud Ponte salvaje Es el actitud Si me piden más Es el actitud Sin piedad Es el actitud This is Wild Dogs La corporación pa El army Nelly El alma secreta Montana Mr. A, Sr. F La máquina Franco el Gorila Full Metal Enterprise Wild Dogs La corporación